El primer viaje oficial del rey tras la formación del nuevo gobierno. Felipe VI comienza mañana su visita a Arabia Saudí, un viaje para abrir un diálogo institucional con el rey Salmán y sus herederos y mirar por los intereses españoles. El rey acudirá con los ministros de Asuntos Exteriores Alfonso Dastis y de Fomento Íñigo de la Serna. En las conversaciones entre el rey español y el saudí estará el tren de alta velocidad entre Medina y la Meca, el ave de los peregrinos, que desarrolla un consorcio español. También la venta de cinco corbetas de Navantia, un contrato que podría generar en Cádiz 3.000 millones de euros y 10.000 empleos. La agenda incluye además de los encuentros con el monarca y otros responsables políticos, una visita a la ciudad rey Abdalá para las energías atómicas y renovables y un encuentro empresarial con representantes saudíes y directivos de compañías españolas. Las empresas españolas, especialmente las de energía, telecomunicaciones e infraestructuras, tienen la vista puesta en el Plan Visión 2030 de diversificación económica en Arabia Saudí. Un plan pensando en un futuro sin las reservas de hidrocarburos. Los vínculos de amistad entre las familias reales de España y Arabia Saudí servirán para impulsar las relaciones institucionales y económicas, también para reforzar la cooperación contra el terrorismo y la estabilidad en Oriente Próximo y el mundo árabe.